Buenos días, good morning, good morning, good morning, good morning, 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 good morning, good morning, good morning, I like it. Very good. So today is the videoconferencia number five. So actually es el fin de la primera semana. Ya solo tres semanas más. Y pasaríamos al siguiente módulo. Bueno, si se sigue, ¿verdad? Si no, solo tres semanas más quedan de esto, que es el módulo. Y ahí terminamos con esta madrugadera, ¿verdad? Pero yo les aconsejaría. Bueno, depende, ¿verdad? Como estén sus temporadas. Llegamos el esfuerzo porque a futuro esto tiene una gran recompensa, ¿verdad? Bueno, son las 6.02. I'm gonna go with the attendance. Así que ya saben, arreglense las cejas. Y el pelo para que salga todo excelente en la cámara. Ustedes son el grupo, a ver, aquí están. Ok, let's go. So, remember to say I'm here. Y si usted va a decirle, I'm here, encende el micrófono, de lo contrario, lo apaga para no que salga en un meme por ahí. Cristian Alonso Díaz Monterrosa. I'm here. Welcome back. Gerardo Antonio Cruz Deras. I'm here. Aquí está, excelente. Jeffrey Vladimir Asenon Alejo. Jennifer Carolina Arias Avelar. Jonathan Ulises Rodríguez Manjíbar. Brayson. Ya anda bien activo, Jonathan. Excelente. Jorge Antonio Córdoba Ramírez. José David Arias Hernández. José Roberto Gómez. I'm here. Excelente. Linda Caterina Acuña Ramos. Luis Miguel Quesada Asencio. Manuel Asencio Chacon Flamenco. Present. Excelente. Si me ayuda ahí con su nombre completo, please. Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro. Present. Excelente. And William Alexander Cruz Romero. Okay, so we only have six today. Okay. Well, so we're going to start. And for today and to start. Thank you, Manuel. Thank you. Thank you very much. Vamos a empezar con la práctica de pronunciación. Okay, so vamos a arrancar con eso. ¿Han estado practicando? La verdad, la verdad, lo que se llama practicar, practicar. No. Right. Si lo pude ver en sus caras, porque como todos no tienen la cámara encendida, pude verlo, pude notarlo. Okay, guys. Bueno, si tenemos que hacer esa práctica para hacer el entrenamiento, ya les dije, esto es como ir arrancando motores, como ir a. Bueno, anoche también tuve que dar una charla motivacional en otro grupo, porque tanto así como en la mañana, como ya tarde, tarde en la noche, todos los estudiantes están con una cara, no, pero en la noche, porque ustedes van empezando el día, por lo menos a las siete, ya le veo un poquito una chispa ahí que dice, sí, teacher. Pero en la noche, empiezan con la chispa, y a medida va el tiempo, va para abajo esa chispita, ¿verdad? Y yo tengo que estar ahí, ¿no? Hay que aprender. Anoche terminamos la sesión muy bien, después de una charla motivacional, se empezaron a poner las filas y sí, terminamos bien la clase, me gustó. Así que vamos a ver cómo empezamos y terminamos esta. Ojalá tenga un buen rumbo también. I hope so, I really hope so. Bueno, entonces, como les menciono, para arrancar motores, empezamos con lo que estamos. Voy a compartirles pantalla para que vean el tema, este es el último tema de la semana uno. Entonces, si este es el último tema de la semana uno, significa que yo mañana, bueno, hoy, 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 voy a revisar notas. ¿Ya trabajaron en la plataforma? Bueno, esta semana tendríamos que estar terminando la semana uno, y ya la dos adelante. Entonces, para que no le estén escribiendo, para que no le estén recordando, para que no le estén diciendo, miren, no ha trabajado en la semana, que no sé qué, que no sé cuánto. Trabajé y ya quiero ver, ahora voy a revisar las notas en la mañana, ahora, al finalizar esta clase. Y después de esta clase, no, perdón, después de mi última clase de las 10 de la noche, voy a volver a revisar las notas. ¿Ok? Así que, para que ya tengamos ahí toda completa la primera semana. Bueno, let's start. So, can you help me with the topic, please? Lo urtes, and welcome to the class. No, ok. Oh, oh, yeah. El tema. Yes, sí. Con el tema. Yes. Simple present review in practice. Practice. Practic. Ok, excellent. Thank you very much, lo urtes. So, videoconferencia number five, simple present, review, and practice. Deme un segundito. Thank you. Ok, and then we have the date for today. Can you help me with the date? Gerardo. No? Ok. Can you help me with the date, Manuel? No? No? Ok. Thursday, September, 9th, 2021. Excellent. Thank you, Manuel. Thank you very much. So, yes, it will be Thursday, September 9th, 2021. Ok? So, and remember, que aquí, les decía también a mis estudiantes de anoche, aquí no se trata de que, ay, no, no voy a decirlo, no voy a participar, porque qué tal que lo digo mal, y la teacher qué va a decir? Que no sé inglés? Que me está enseñando. So, al final, ok, so, lo único malo, ah, también les mencionaba esto a mis estudiantes. Si usted, eh, viene una persona a Estados Unidos, o usted está en Estados Unidos, o en un país donde se habla inglés, y le preguntan dónde está el restaurante más cercano, y le dicen, where is the nearest restaurant here? Y, usted se queda. y voy a dejar, voy a hacer como que no le escuché a esta persona, para ver si se va rápido. Y le está hablando en inglés, y usted como, right? Y si en cambio, usted empieza a decir, me, no English, me, little English. So, me, try to help. y le dice a la persona, so, where's the nearest restaurant? Y usted le dice, slow, slow, mean no English. Ah, ok, so, the restaurant, usted, the restaurante, yes, so, ah, ok, ok, so, go this street, go this street, go, and then, that side, go that side, and the restaurant, the restaurant there. Y la otra persona, como, wow, thank you very much. Usted se comunicó, tuvo un inglés, perfecto, usó gramática, no, pero que hizo, comunicó la idea, y a usted que le importa, comunicar la idea, right? Entonces, que es mejor, tratar de decirlo, o hacer como, si me callo, se puede ir, que es mejor, que cree usted que es mejor, si se calla, es porque cree que es mejor callarse, en opiniones generales, es mejor callarse, Gerardo, dígame, estoy teniendo problemas, con el inter de la casa, entonces, no sé si me van a aguantar los datos, ok, ojalá que sí, para que esos minutos cuenten, sí, porque por eso, quise contestarle, cuando me preguntó, lo de la fecha, pero cabal se trabó, entonces, ya no pude, ajá, ok, bueno, ojalá le siga, bueno, le siga funcionando bien, o deje de funcionar mal, así como está, me avisa cualquier cosa, ok, excelente, bueno, sí guys, es mejor, arriesgarse, a quedarse con eso, porque siempre, siempre en inglés, ya les dije, van a haber dos tipos de personas, la que le entiende, aunque se quiera comunicar, con yes, no, y así, y la que, aunque usted se comunique, así con pocas palabras, o con el inglés mejor del mundo, siempre le van a decir que no le entienden, así que hay que hacer el intento de todas formas, ok, so para ir arrancando, ejercicio de vocabulario, vamos estirando hacia un lado, hacia otro, hacemos estiramientos, desde empezar a entrenar nuestras músculos en la boca, y nuestras cuerdas vocales, hacia desenredar esa lengua, ok, so I will help you here, Betty, but, yo les decía, es como dos As, but, Betty, but, a bit of, a bit of, esto junto, a bit of, butter, but, the butter, Betty, but, was bitter, so, Betty, but, a better, butter, and it, was, better, than the, butter, very, but, before, no before, mucho me dicen before, y no sé por qué, before, Betty, but, a bit of butter, but, the butter, Betty, but, was bitter, so, very, but, a better, butter, and it, was better, than the, butter, very, but, before, a little bit faster, very, but, a bit of butter, but, the butter, very, but, was bitter, so, very, but, a better, butter, and it, was better, than the, butter, very, but, before, Espero yo que en sus casas estén repasando donde quiera que estén Y no solo sea el entrenador que está haciendo el ejercicio Y usted como tiene hecho So because we need to be practicing This is for you guys, not for me, it's for you Again, very bad, a bit of butter But the butter, very bad, was bitter So very bad, a better butter And it was better than the butter, very bad, before Porque un día, cuando ella sea consciente de cada palabra que está diciendo Va entonces usted, ahí rápido Very bad, a bit of butter, but the butter, very bad was bitter So very bad, a bit of butter, and it was better than the butter, very bad before Ahí agarramos velocidad Pero una vez seamos conscientes de la palabra que estoy pronunciando Ok, y para que puedan hablar entre ustedes I'm going to send you to practice I'm going to send you to practice I'm going to send you to practice There we go There we go Ahí están las invitaciones ya para que puedan ir a participar Ahí están las invitaciones ya para que puedan ir a participar Gracias. 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 Hello, Linda. Good morning. Good morning, Linda. Good morning. So, your classmates are practicing the tongue twister in the breakout rooms, así que le voy a enviar a una, ok? Ok. Excellent. Thank you. 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 Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Hola ¿Qué pasó? Como me dicen, ¿verdad? ¿Cómo? Están diciendo que cayó la chota porque vine yo pero usted continúe No había entendido Dale, pues bueno ¿Qué pasó? Es cierto que el agua era la parte del agua, pero el agua era la parte del agua, pero la parte del agua era la parte del agua. Pero el agua era la parte del agua antes. Cristian Voy, voy, voy ¿Seguimos así? ¿Una cada uno? Sí, espérame La primera Yo otra vez Bye Go Very bad at bitter butter So very bad at bitter butter In the wash bitter Does the butter Does the butter Very bad Before Wow, esta es una nueva forma De practicarlo I like it I like it, it's good Excellent I like it Number one May Voy con la versión Number one Yo la última Yo la última Yo la tercera Vaya Yo la tercera Y la segunda Quedo siempre yo Vaya Pero ella tenía antes Ella tenía antes El segundo Lo tercero dijo Entonces cámbenselo Para que sea diferente No, pues que diga la cuarta Que diga la cuarta linda Vaya Lo digo la primera Vaya 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 Gracias. Gracias. Hola, William. Hola. Ahorita van a regresar sus compañeros de una práctica, OK? Gracias. 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 Lo uso para que el otro grupo sepa cómo estaban practicando. So, el grupo donde estaba Jonathan, José, Linda, en los burdes. Quiero que hagan el tongue twister como lo estaban haciendo. Me gustó. I liked it. Así que pónganse ahí. ¿Quién va a estar first y así? Para que los demás vean cómo lo estaban practicando. OK. La captura. OK, 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 OK. Ahorita mismo. Un segundito. Ahí está. OK. Así como lo estaban practicando, porque creo que no me escuchó alguien. El grupo donde estaba José, donde estaba Jonathan, Linda en los burdes. OK, así como lo estaban haciendo de él. Aquí ya no me quieren hablar. Le estaban haciendo tan bien allá. ¿Cómo? ¿Cómo finalizamos? ¿Cómo finalizamos? ¿Cómo finalizamos? ¿Cómo finalizamos? Ah, vaya. ¿Cómo finalizamos? Vaya. Está bien. Pues pudo. Sorry, sorry. Aquí yo vivo algo cerca. Ahora sí, ahora sí cayó como cuando dijeron que yo llegué al breakout room. Hey, no, no voy a hacer meme, oiga, pero yo vivo cerca del Boulevard Constitución enfrente. Oh, that's why. Del penal. No, no hay que. Penal no hay aquí, viejo. Yo era el uno. Yo era la dos. Yo era la tres. El tres. Ya era el cuarto. Ahí está. Very bad, a bitter butter. But the butter, very bad, was bitter. So, very bad, a bitter butter. And it was very bad, the butter, very bad, before. Excellent. So you see, guys? Esa práctica estuvo genial porque, o sea, cada quien tenía su momento, luego cambiaban de frases. So, it was good, I like it. Qué creativo se ponen en la mañana. I like it. Very good. Excellent. So, and the other group was practicing like one and one and one, pero this is the purpose, right? That you practice and then you start speaking English because that's good for you. Okay. So, we have been practicing the present simple. ¿Se acuerdan qué es el present simple and what do we use it for? ¿Qué es el presente simple y para qué lo usamos? Para acciones que hacemos diarias. Exactly. Exactly. Serían como daily routines, right? Excellent, Linda. ¿Para qué otras? Hay otras para que lo utilizamos, no solo acciones diarias. ¿Qué es el presente? Esa es la fraseаб 10. No solo acciones que hacemos diarias, pero así es. que son ciertas right so y el present simple bueno o sea les digo porque tienen que estar pendiente de estas cosas you guys porque si no puedo explicar y se nos va a olvidar siempre entonces no tiene sentido el presente simple es para cosas que hacemos rutinarias para cosas que hacemos a ti a diario para cosas que hacemos una vez al mes o una vez al año pero igual son una rutina porque sucede en cada cierto tiempo también lo utilizamos para decir cosas que son reales como i live in el salvador i work in sport line in your case okay so that's thing those are things that are true right ahora cuando usamos el presente simple con la tercera persona que le pasa a la tercera persona para empezar cuál es la tercera persona singular si he 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 she eat right y se va a decir también wendy excelente roberto excelente linda and thank you wendy for going to participate so he she eat this is a third person of the singular y con este cambian. ¿Cuál es la regla común que tienen casi todas estas? ¿Qué se les agrega a la third person en el presente simple? Una S. Letter S, right? Thank you Gerardo, thank you Wendy. When we add the S, formamos el present simple para la tercera persona. ¿Qué pasa cuando es negativa la tercera persona? Y yo escribo, por ejemplo, she doesn't. ¿Qué le pasa al verbo? ¿Se le agrega a ese siempre? No, porque ya la lleva el doesn't. Ya la lleva el doesn't. Entonces, el verbo queda en su forma. Original. Por su forma original, en su forma base. Ok, so como ya tenemos esa regla, ya la conocemos, vamos a trabajar en estas oraciones. Ok. Vean ahí, tomémosle captura. Un segundito, que ya me dio calor. No estaba lloviendo estos días ahí por donde viven ustedes, you guys. O no. No, no. ¿Anoche? ¿Anoche? Sí, llovió. Sí, llovió. Sí. Sí. Ahí en la mañana tú mismo. En la mañana. Cuando estábamos en clases. Justo en clases. Sí. Con razón. Ok. Ok, so vamos a hacer las primeras dos que están acá together. Ok, so aquí dice, I play o I play football every Saturday. ¿Cuál sería? I play. I play. Excelente. Puede leer la oración completa, please. William. I play football every Saturday. Ok, thank you, William. Luego tenemos, he. He play o he plays football on Sundays. He plays. Plays, right? So can you help me lower this with the pronunciation of the sentence? He plays football on Sundays. Excellent. Good job, Louis. Thank you very much. So he plays football on Sundays. Porque estamos hablando de la tercera persona. Entonces los demás ejercicios los van a hacer ustedes. Ok? Yes? Yes. Ok. Excelente. Ok. Very good. Thank you. Vamos a ver. Los voy a hacer. Los voy a hacer así. De tres personas. Ahí está. Let's go. Gracias. 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 Katie. En I. Es Tidys, ¿verdad? La pronunciación. Pero voy yo incluida en el sujeto porque, o usted incluido en el sujeto porque es Katie en I. Entonces, ¿cuál pronombre? ¿Cuál pronombre podría reemplazar eso? Yo la pronunciación quiero saber de Tidys. Es que me está diciendo Tidys y es Tidy. No, la otra donde dice I es. Por eso, pero la correcta sería Tidy, pero la pronunciación de la otra sería Tidys. Ah, ok. Pero la correcta es Tidy. Porque si podríamos reemplazar un sujeto, Kate and I, ¿cuál sería el pronombre que podríamos escribir ahí? Sí. Estoy hablando de ella y de mí. Ajá. Pero ¿cuál? Hay un sujeto que nos puede abarcar a las dos. Ah, entre ellos. Sí. Si estoy incluida yo, ¿sería ellos o ellas? Oui. Oui, correcto. Oui. Ah. Somos nosotras. Continue. Thank you. Entonces quedaría Kate and, Kate, Kate and I, Tidy. Tidy. ¿Cómo se pronunciaba? Tidy. Tidy. Tidy, ¿verdad? Tidy. 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 Tsti. Tidy. 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 T tempted. y 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 el otro sería bike bike así se dice el último bike bike de ahí viene de hecho y 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 por la 10 me dijiste que iban por la 8 y después pues si vaya ya nos pasamos a la 10 ahorita vamos por la 10 vaya y y y u y y y y Gracias. 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 Excelente. Estamos hablando de que... Díganle, díganle, díganle. Creo que se lo va a expresar mejor. A ver. No, es que Wendy estaba preguntando del uso de la S y la IS en tercera persona, ¿verdad? Dice que, por la última oración, que ellos dos son en sí terceras personas, pero yo le digo que cuando es en plural no se utiliza la S ni la X. Ajá, correcto, porque es la tercera persona singular la que sigue esa regla. He, she, it. Y Tim and Paul ya serían Dave, ¿verdad? Sí. Entonces ahí no aplica. Ok. Solo esa regla es... Claro, es tercera persona, pero es tercera persona del plural. Solo si es tercera persona del singular se utiliza. Ok. Ajá. Ahí me estaba explicando el compañero. Excelente. ¿Por qué nos iba a golpear? Bueno. Ajá, bueno. Jajaja. Jajaja. Ya me iban a poner queja teacher, mire Wendy. Jajaja. Jajaja. Me estaba jalando el pelo, la verdad. Jajaja. 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 Gracias. 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 Hola, bienvenido de nuevo. Vamos a esperar que todos se incorporen. Excelente. Entonces, básicamente en este primer, la primera semana del segundo módulo hemos aprendido a utilizar la, el presente simple, el presente simple para la primera, segunda persona y para la tercera persona singular. Ok, so basically we have learned cómo hablar de situaciones reales, cómo hablar de situaciones rutinarias en inglés. That's what we have learned. Recordábamos que, for example, a una pregunta se pone el auxiliar primero y luego se sigue la regla de la pregunta. Luego para el negativo está sujeto, eh, auxiliar, verbo, complemento, right? Y para las respuestas se puede contestar. Yes, I do. No, I don't. Yes, she does. No, she doesn't. Recuerdan todo esto que acabo de mencionar o hay algo que deba reforzar. No, 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 no. Yes, M 노선. No, no, no. Dig el paso un paso unrillado. Es decir, no, 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 no. No, no. No, no. todo bien mis todo bien yo creo que solo práctica sería pero si recuerda todo lo que acabo de mencionar sí excelente gracias Robert agradecido un poco más de repaso un poco de repaso para poder estar refrescando nosotros lo que ella nos ha enseñado ok, thank you Wendy, appreciate it Manuel dice que todo perfect yo creo que necesitamos más inglés y menos español oh, you want me to speak more in English and less in Spanish? yes, it's necessary because our minds always try to translate the Spanish and English it's very complicated ok, so I can do that I can totally speak just in English and less in Spanish or not at all in Spanish so I can start speaking in English and your mind can be not translating what I'm saying just hearing what I'm saying and because of the rules that's why sometimes I speak Spanish because I need I think that with the rules it's a little bit more complicated because you have to explain and all that but yeah I can take the advice so I'm starting with English now Gerardo ok 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 yo sé que para mis compañeros cuesta un poquito cuando usted habla en inglés porque hay cosas que quizás todavía no pero eso les va a educar también a ellos el oído ok no solo no solamente estar escuchando y que después se lo diga como porque si no ellos se van a acostumbrar ok ok I understand ok thank you mhm so now I'm going to explain to you the simple present again so I'm going to explain the rules so we can do like a recall or a review of what it is and I'm going to explain the simple present for the third person because I know with the third person it can be a little bit complicated because you have to add the S the ES the IES and it can be difficult to know when to add one and when to add another one so I'm going to explain the rules again but first I'm going to go with the structure that you need to follow and then I'm going to go with the simple rules for the verbs so you can change them when you are using the simple present and the third person in the it's the singular yes the singular okay so I'm going to explain it to you guys and let's go so the first rule that you need to follow always all the time is that you need always a subject in English when you are speaking because it's not like in Spanish we have something in Spanish that is called el sujeto tacito the subject that is like this in Spanish doesn't need to be mentioned in the sentence to be there right but in English we need to mention the subject to refer to the person we're talking about so in this case you will always need the subject always so we have the subject then we have the verb and if the subject is third person singular you will need the letter oh my goodness you will need the letter s right like this if the subject is third person singular and then we have a compliment right this is for the basics this is just for affirmative statements then we have the other statements that are negative the negative statements you will need an auxiliary verb which in this case is don't or doesn't and when you need that verb to do the negative negative so you have so you have f-s-u-we-i-they and you will need doesn't if it is he she and it only if it is he she and it right so then you will need the verb in which in this case it will always be the verb in the base form because even if it is third person we have the third person in the auxiliary doesn't so we don't need it right so then you will add a complement and that's the third person or I mean the rule for the all the persons the third person in negative way this is negative and then we're gonna use the questions and the questions open with that what what goes first in the questions can you tell me do or does do or does do or does okay so you need do or does and then you will follow a rule that is the subject subject then you need the verb okay no verb and then you need sorry and at the end obviously you will need something to close the question question mark excellent I told you that that is a question mark excellent so now we're gonna do some sentences with this so if the subject is you for example you like this okay then I can use the verb in the base form you live here and that's a sentence in the simple present just like that but then if I have a subject like this she which is the third person singular in this case what would I do yeah we're talking about affirmatives yeah sorry sorry he lives he lives because as a general rule we have to add the letter s at the end of the verb so we need she lives here oh my goodness here yeah like that so she lived here now let's do another one in this case it's the third person but it's the third person plural so we don't need this and we're gonna work with this they work in that's the name of your of your company yeah like that okay yeah so they work in sportline okay so that's like basic stuff then we will need with the negative way so let's do it negative this one let's do this one negative can you tell me you don't you don't you don't you don't live here let's go with the next one she she doesn't live here she doesn't live here and the last one they don't work in sportline okay like that now let's go with the questions the same thing okay so the same thing do you live do you live here do you live here excellent next one she does does she does she does she does she live here and the last one no do they do they do they warning okay just as simple as this so this is the simple present basically that's what we use to speak about the things that are true and things that are like a daily routine for example I can you well I use the simple present every time I speak about my daily routine the things that I do in my house the things that I do at my workplace every time I use or I speak about this I'm using the simple present therefore to say I wake up at 5 a.m I take a shower at 5 45 a.m I have breakfast well that would be late in the in the day but I will have breakfast like at 9 a.m then and so on when I'm using these verbs and when I'm speaking about my daily routine I'm obviously using the simple present so what I want you to do right now while I go while I start calling roll because I need to call roll right now okay so I'm going to call roll yeah what is it William yeah that's what I say I'm going to call roll okay okay I'm going to call roll Christian Alonso Dias Monterrosa I'm here I'm here Gerardo Antonio Cruz Deras present present okay Jeffrey Vladimir Senon Alejo and never connects Jennifer Carolina Arias Avilar okay Jonathan Ulises Rodriguez Menjibar present Jorge Antonio Cordoba Ramirez Jose David Arias Hernandez Jose Roberto Gomez present Linda Katherine Acuña Ramos I'm here Lourdes Janet Rivas present excellent Luis Miguel Quesada Asensio Manuel Asensio Chacon Flamenco present Wendy Elizabeth Bermude Salfaro present and William Alexander Cruz Romero okay once I finish calling roll now what I want you to do is to write at least six things that you do on a daily basis so for example not just like a daily routine but on a daily basis so things that you do here in your house for example where you are right now or things you do in your workplace so write at least five of them and send them to the chat okay 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 just five no more than five and if you can please add the times like in the time that you do that action okay you Gracias. Good job, William. Just remember when you're writing the letter I as in the pronoun I and it's to be capital letter. And then in the third sentence you wrote I have at breakfast. Please delete the at between the have and breakfast. It will be just I have breakfast. Okay, so I clean my workspace at 10 30 am it's missing the am okay. But besides that everything is good, really good, actually. Thank you. Thank you very much. Good job. I'll spin a second let's see these two times. I'm at the beginning of a meeting of 35 things. Let's go. Tell me how many more people are going to be in the name of your husband and her husband. I'm at my school. I'm at my school. I value. I'm at my school. I'm at my school. How many more people are going there? I'm at my school. I'm not at my school. but remember the i as in me it needs to be capital capital is mayúscula okay and at delete the at oh no no you deleted that excellent excellent william use the i will be for that activity okay two more minutes and that will be for that activity two more minutes if you can guys do it like william so william send all the answers send all the answers together because if you're sending one and then another one yeah it doesn't follow an order so like william william william's example is there williams i'm sorry william is william i send my 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 example but sin querer pressional enviar oh okay are you in the computer or on the phone and the phone okay yes in the phone is difficult so just do it like william with the you can do like a comma you can do like a slash and then you send them in the computer is easy guys you can press shift and enter and then you do that without sending the the answers one more minute okay okay let me just ask this one thing in spanish oh yeah no 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 it's okay now i see it okay it's get up i get so instead of the letter a use the letter e i get up 5 45 okay but that's the only mistake there linda only one get up and the other is is perfect good job linda good job jonathan everything is good but where it says i have class it will be i have class at you're missing the at and then again in i take a shower you're missing the at too just add that the word of class at 6 a.m i take a shower at 8 a.m but besides that everything is perfect good job jonathan i mean ulysses you like to be called ulysses i mean good job ulysses excellent send okay okay time's up send it as you have it envíenlo como lo tengan hasta el momento just send it like that okay okay i have william i have linda i have ulysses ulysses then we have wendy i have breakfast at 8 30 i go to work at 9 a.m okay thank you manuel perfect 30 6 i can show you what i hate touch my teeth hey guys well i don't know did i tell you about the pronunciation of teeth did i tell you about that yeah i think i did 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 i did no yes yes right so please do that pronunciation well and also remember ya remember I as in me and this person I is capital capital means mayúscula I is always capital doesn't matter if it goes in the middle of the sentence needs to be capital English also um the languages the countries the when you belong to a place so those names you will use capital letter okay capital letter mayúscula always English the e capital okay excellent so who wants to participate and say what you wrote who wants to participate please please I'm trying my best you guys help me out I shouldn't no you don't want to say it but why okay so I'm going to choose a person um lourdes can you tell me your routine please Manuel, ¿puedes decirme tu rutina, por favor? Ok. Gracias. I get up at 5.30 a.m., I have breakfast at 6 a.m., I take a shower at 8 a.m., I brush my teeth, and I go to work at 9 a.m. A.m.? At what time do you start to work, Manuel? Pardon, sorry. What time do you start working? Eh, 10 a.m., 10 a.m., okay. You open the store. You open the store at 10 a.m.? Yes. Oh, okay, okay, excellent, thank you, thank you, Manuel, I appreciate it. Let's go now with... Okay, let's go now with... La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Okay, excellent, thank you. I quit at 5 a.m. I quit at 6 a.m. I have breakfast at 7 a.m. I take a shower at 8 a.m. I go to work at 8 a.m. Okay, thank you very much, Linda. Just one thing. The first word is wake up. Okay? Wake up. And then when you say the a.m. is a.m. Okay? Okay. A.m. Can you repeat? A.m. Excellent. Thank you. Thank you very much. I appreciate it. Okay, guys. So now. A question. Have you understood everything that I say? Se han entendido lo que he dicho? Or not? Or like so-so? Unas cosas sí, otras no. Okay. So-so. So-so. So-so-so. Yes. Okay. So I'm gonna try to be switching back and forth. Vamos a ir como cambiando así como, like, Spanish, just some words, and English, some words. But be honest. Sean honestos. Si no entendieron algo, digan, teacher, no, I don't understand the activity. Y claro, digan, speak in Spanish. No problem. Okay? No solo es para tomar el punto que dice el compañero Gerardo, because it's true that we need to listen more English. It's true. But if you don't understand everything, ask me. Okay? Because that's my job. Yes? Yes. Like, we will say in English, feel free to ask. So feel free to ask. Sería como, siéntanse en como, siéntanse como cómodos to ask me at any time. Preguntarme cualquier cosa. Okay? Feel free. Así se diría. Feel free. So now, feel free to ask. Yes. So now that you grow your routine, like part of your routine, let's say. So sería como solo your morning routine. Like everybody grow morning routine. Eso es lo que me escribieron todos. Right? The morning routine. So. Now you're going to tell your classmates your morning routine. Okay? Vamos a ir a contarle a nuestros classmates. The morning routine. And your classmates has to do this. Okay? So for example. Um. Les voy a explicar lo que hemos hacer, pero con, con, with an example. Because you need an example. Okay? So. I'm going to use my notebook. So Wendy, can you tell me your daily, your morning routine, please? Voy a apagar la cámara para poder. Yes, it's okay. Hola. Yeah, I can hear you. I get up. Mm-hmm. 5 a.m. 5 a.m. 5. A.m. is okay. Oh, 5.30. 5.30. Okay. I am in class at 6 a.m. Mm-hmm. At tower at 8 a.m. Mm-hmm. At 8 a.m. At 8 a.m. Mm-hmm. At 8 a.m. I go to work at 9 a.m. Mm-hmm. Try, try. 9 a.m. 9 a.m. 9 a.m. Yeah. So. Thank you, Wendy. Thank you very much. So. Thank you, Wendy. When I was speaking, you guys, she was telling me what she does, right? So I was writing here in my notebook what she told me. So, but Wendy said it in first person. Lo dijo en primera persona, first person, right? So she was like, I get up, I do this, I do that. But in my case, like, I won't say it in first person. ¿En qué lo diría yo? Contando lo que ella me dijo. So, what I will say. Entra espera a person. Entra espera a person. I will use the person. So my examples are this. So she gets, so I'm gonna tell, let's say, digamos que estoy trabajando con José Roberto. I'm working with Robert. So I'm gonna tell Robert now. Okay. Yeah. Estos porque van a hacer dos breakout rooms. El primero es contar lo que hicieron. Okay. You're gonna tell what you did. And then la otra persona lo escribe. O ustedes escriben lo de sus compañeros. Okay. That's the first activity. Como lo que acabamos de hacer Wendy y yo. Like the same thing. That's it. That's it. And then in the other breakout room. Now I'm not working with Wendy. Ya know. Now I'm working with Robert. Okay. So I go with Robert and I tell him. Okay, Robert. So these are Wendy's activities. So Wendy gets up, gets, I'm using the third person. So Wendy gets up at 5.30 a.m. She is in class at 6 a.m. She takes a shower at 8 a.m. She has breakfast at 8.30 a.m. And she goes to work at 9.30 a.m. You see the activity now? Yes. Okay. Is it understandable? Or do I have to explain it in Spanish? Because I can do it. I understand. Okay. Excellent. Si alguien tiene dudas, ask me. No? Okay. Excellent. Excellent. So the first activity, you go and talk about your daily routine. And you write your classmates routine. Then we change rooms. And then you're going to tell another person. The activity the other classmate does. In basic stuff. Va, dice su rutina. Escribe la de su compañero. Vamos a otro break room. Que expresa lo que le contó su classmate. Yes? Come on, guys. Yes. Okay. Ayúdenme a ayudarles. Okay. Let's do it. I'm going to go with... Okay. This is better, I think. Wait a minute. Like that. Okay. Let's go now. Okay. Okay. Gracias. Gracias. Ulysses, ¿le llegó la invitación? Hello. Gracias. Gracias. y 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 se despierta y empieza a posponer alarmas ajá al final le llega a las seis que qué bárbaro bueno entonces gracias gracias Wendy gracias Wendy por tu ejemplo gracias Wendy siempre golpeando el mundo siempre que entra en la amiga no dice nada aquí estoy no, pero no estaba queriendo volcarme entre el amor y el orgullo voy con la amiga dale voy I get up at 5.30 am I have breakfast at 6 am I take a shower at 8 am I brush my teeth wait, what? what? I brush my teeth and I go to work at 9 am ignóreme pues no me escucho lo que le dijo ¿qué me dijo? he take a shower y volví a repetir lo que dijo ya huele I wake up I wake I wake I wake up I wake up I wake up wake up hello hola hola when I wake up 5 am 5 am 5 am 5 am linda si ok 5 am I wake up 6 am 4 am 4 am 4 am 4 am 6 am 4 am 6 am 4 am saben que es cuarto a las seis dale Lina un saludo 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 ¡Gracias! 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 que se la voy a hacer en español ahora ustedes son mis consejeros como trabajan todos en Sportlane ¿verdad? ¿verdad? en su opinión de todos ustedes ¿cuáles son los mejores zapatos, pero no para venderme mejores zapatos para hacer deporte de impacto como correr y cardio unos pedazos o unos wind flow boomero para que el golpe no se sienta tanto sí, en Nike han sacado un modelo que se llama Epic React, que es como la versión más cara de Nike y la más cómoda en cuanto a amortiguación de alto impacto para correr y todo eso ¿y el precio cuál es? 224.95 229.95 229.95 yeah, that's expensive y unos que pero ahí tienen nuestro descuento no se preocupen ahí en Gran Villa le esperamos vaya no, pero también y si fuese digamos de muy buenos para soportar el impacto pero también no tan malos para la bolsa ¿cuál sería como un balance? el compañero Ulises es el wind flow wind flow el wind flow es bueno el wind flow es bueno buenísimo y el wind flow es 130 por ahí en el precio 130 esos son de ¿es la marca wind flow o es una marca derivada de alguna? es Nike es como el nombre es Nike ah, es Nike ok si no quiere muy caro también porque si 130 están los Renew los Renew son suave Renew y esos son de Nike también sí, son Nike pueden andar en 89 ok ok bye gracias por sus consejos de la nada caigo en alguno de esos porque este fin de voy para allá así que Adidas también tiene modelos Adidas sí por ejemplo que bueno Duramo si no quiere gastar el bolsillo no quiere apretar mucho Duramo ajá los Duramo no sé y esos andan por yo creo que andan 80 creo 90 ok y nosotras porque bueno en la sucursal que estamos con Ulises no tenemos nada de Adidas por el momento o solo Nike es que yo tuve unos Under Armour guys hace un tiempo y los compré en Estados Unidos pero eran o sea me pasó algo que en el en el dedo corto se como que se me se me hicieron más duro de esa parte entonces me empezaron a apretar o sea fueron como seis meses todo bonito y de repente empezó a apretarme el dedo y cuando hacía deporte como que me apretaba más entonces no sé porque ya después no compré no sé si solo eran esos zapatos o la marca raro sí depende porque si digamos usted lo compra para algo en específico por ejemplo si usted lo quiere para correr o para caminar o uso diario hay algunos que sí son bastante buenos pero ya si lo quiere para entrenar es diferente ya es otro tipo de zapatos por ejemplo yo lo que estoy haciendo ahorita es mucho cardio entonces el cardio siento que ahorita tengo unos new balance pero siento que para eso no me sirven cardio baile entonces hay mucho movimiento brincos no le va a servir ni el wind flow no y entonces ¿dónde quedó? hay unos renew los los training que llegaron que son bastante buenos uno están en varias de las tiendas están están a 89 son estilos que llevan como espuma de zapato de correr pero son para entrenamiento entonces son bastante suaves le pueden servir bastante renew lo que quiere es proteger el impacto también es que mi problema es que tengo estos varices entonces con el impacto me lastima mucho entonces cuando lo que hago o sea he tenido unos zapatos ya no me acuerdo de qué marca eran pero eso si me ayudaron bastante no me dolía pero con eso si me duele de nuevo es like el impacto quiero reducirlo pero si me dicen que eso es renew lo mejor será que llega y se los mida ajá puede ser ok entonces ahí de la nada caigo no sé dónde está la tienda de sportline pero sé que en la gran vía y dónde más dónde vive usted no yo voy a estar en santa tecla de dónde so de dónde so para ver cuál le queda más cerca yo voy a estar en santa tecla ah ok multi multi gran vía ok multi excelente thank you very much así que de la nada y caigo excelente thank you también le puede atender este don robert ok voy a llegar directo a preguntar por don robert atención atención personalizada le vamos a dar excelente excelente ya dijo very good pero que la tienda en inglés en inglés hello i'm looking for mr robert right así va a llegar bye no have a problem oh you see le va a ayudar janet dice le va a ayudar janet ya excellent very good cuando le cuando le cuando le facture le facture en inglés cuando llegan cuando llegan las personas que hablen inglés se esconde y le escriben le escriben un papelito les escriben un papelito les escriben un papelito la cantidad por no decírsela y lo hago es oh my goodness y de la nada se esconde robert y les hablo así se debe esconder yo me voy a hacer la que no puedo hablar spanish ok hello hello vayan los que estudian inglés y los van a sacar a ustedes si le escriben un papelito el precio lo pone que se los aprenda ok ok a usted lo va a responder que malo que malo bueno vamos a hacer la última actividad y esta vez si vamos a ir a contar lo que hicimos ok so we're going to tell what you saw well I mean what your classmate told you you're going to say it you Gracias. 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 ¿Estás hablando en inglés, ¿verdad? Sí, ya lo había dicho en inglés, solo estábamos como repasando. Oh, corroborando. Sí, corroborando. Ok, excelente. Diga el de Ulises y de ahí voy a decir el de la Yanet o el malo que diga uno. Yo tengo el de Walden. Va. Va, ya. Ulises, ¿cuál es? ¿Cuál es? Gracias. 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 Okay, guys, it's time to go, so I'm gonna go with the attendance, okay, I'm gonna call roll. So, Christian Alonso Díaz Monterrosa, Gerardo Antonio Cruz Teras, Jeffrey Vladimira Zenon Alejo, Jennifer Carolina Arias Avelar, Jonathan Ulises Rodriguez Menjibar, Jorge Antonio Córdoba Ramírez, José David Arias Hernández, José Roberto Gómez, Linda Caterin Acuña Ramos, Lourdes Janet Rivas, Luis Miguel Quesada Asensio, Manuel Asensio Chacón Flamenco, Wendy Elizabeth Bermúdez Alfaro, and William Alexander Cruz Romero. Present. Present. Good job. Okay, guys, so I will see you tomorrow in class. Okay. Thank you so much for being here. Bye-bye. Have a good day. Bye-bye. Bye-bye. Bye. 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 Bye.